¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! Porque este amor es azul como el mar azul ¡Hum! ¡Hum! Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal Hoy, como les había prometido, traemos todas las últimas noticias Que por supuesto sé que todos ustedes quieren conocer Así que hay muchísimo drama de por medio Tenemos que hablar de la temporada 11 de RuPaul's Dark Race Tenemos que hablar del All-Star 5 Del drama de Silky, Nutmeg, Ganache Así que por favor no se vayan Vamos enseguidísima con el tema de presentación Y regresamos con todo el drama Ok, vamos a comenzar con All-Star 5 Porque creo que en uno de mis últimos videos se nos quedaron algunas cositas por hablar Primero, ¿qué es lo que yo quiero que todos ustedes entiendan? Y muchos de ustedes me han estado escribiendo Gracias por todos los comentarios A todos les he contestado Bueno chicos, miren, ¿qué es lo que sucede? Nosotros por supuesto que sí queremos que haya más All-Stars No es que estemos pidiendo de que no se haga Sencillamente lo que estamos pidiendo es que se tomen un poquitico más de tiempo Que esperen quizás un lazo de dos a tres temporadas También otra cosa que hemos estado conversando muchísimo Es el hecho de que sentimos en general, tanto ustedes como yo De que sería como que muy espectacular, genial Que por favor trajeran de verdad leyendas O sea, personas que han pasado por las primeras temporadas Porque no hace sentido que en un All-Stars Estemos viendo a una chica que acaba de salir de una temporada pasada O de la temporada anterior a la pasada O sea, que están muy frescas Queremos gente que ya son leyendas Queremos gente de la temporada 1, de la 2, de la 3, de la 4 Queremos más latinas Queremos a Yara Sofía Queremos a Lineage Spark Queremos a Nina Flowers O sea, queremos de verdad ver leyendas Que por eso es que se llama All-Stars Otra cosa que también me llamó mucho la atención Es que es cierto que hay muchas personas que están dando O sea, como que indicios de que van a estar en el All-Stars 5 Si es que por fin se llega a grabar Porque la cosa está caliente Pero lo cierto es que es cierto que hay muchas personas Que sí están como queriendo entender Hace poco Alexis Mateo casi que dio pues Vaya un poquito más y dice Voy para All-Stars 5 Porque Alexis Mateo puso como que muy pronto Veríamos más de como que de ella No recuerdo muy bien que fue lo que ella publicó Ayúdenme ustedes a recordar Si tienen screenshots, mándenmelos Pero sí sé que fue como que dando indicios De que pronto vamos a verla Y por supuesto, en qué otra oportunidad sería Si no para que All-Stars 5, ¿cierto? Una que también dijo De que muy pronto esperen su versión 2.0 Fue la Trinity Kate Bonnet La verdad que yo considero de que ¿Por qué no? Ella es alguien que sí pudiera regresar Y la disfrutáramos Porque es una persona que estuvo en la temporada 6 O sea, que ya han pasado unas cuantas temporadas Es alguien que quizás disfrutaríamos volver a ver Ella tiene el talento que se necesita Para ganar un All-Stars Absolutamente no Pero sí es muy buena Sobre todo en el ámbito del baile Ella de verdad que es espectacularmente bailando Es de las pocas chicas de Rupert Dark Race Que de verdad se lo da todo en un stage Y la verdad que bueno, sí Es muy luchadora Ella es muy luchona Es una persona muy emprendedora Que trata de salir adelante Que no ha tenido la oportunidad De otras chicas del reality De tener pues como que esa gran ventana Pero con la poquita que le ha quedado Pues ha sabido aprovecharla Yo literalmente me he encontrado A Trinity K. Bonnet En un pageant En una esquina con una mesa Vendiendo discos Porque ella sacó un álbum Y se los juro Yo la he visto en una esquina Vendiendo discos O sea Que la gente dice ¿Cómo va a estar esta mujer Tirada en una esquina Vendiendo discos? Bueno, está haciendo el dinero Honradamente ¿Algún problema con eso? Entonces Otra cosa que bueno Que también creo que es importante destacar Es que siguen llamando personas Al parecer No han podido completar el CAS Hay muchas personas que dicen Se va a hacer No se va a hacer ¿Qué sucederá? Chicos Al final del día La realidad es Que sí se va a hacer Porque puede que 50 chicas Rechacen la oferta Pero va a haber 50 más Desesperadas por televisión Desesperadas por cámara Desesperadas por atención Porque mucha gente Tienen su carrera muerta No todas Han tenido la dicha De este grupo selecto Que ha alcanzado Digamos ya Que un nivel de estrellato Hay muchas chicas Que están de verdad Luchando muy duro Aún para sobrevivir Y han hecho el reality Y son personas Que créanme Si les llaman Por supuesto Que van a ir A ser el All Stars Ahora Nosotros Ya vuelvo Y les repito Como fanáticos No es que no lo querramos Ver más Porque por mucho Que nos molestemos Nosotros nos podemos Al final del día Molestar con Ripple Dash Race En temporadas regulares O con un All Stars O con lo que sea Pero vamos a ser honestos Al final del día Ustedes saben Como también Yo sé Que lo vamos a terminar Viendo Porque es que tampoco Hay más nada que hacer O sea Pase lo que pase Hagan la porquería Que hagan Nosotros Vamos a seguir Viendo el show Esa es La realidad En lo que se sabe Algo más Respecto a este tema Pues entonces De momento Lo voy ya A dar por terminado Y nos vamos ahora Antes de pasar Al plato principal De hoy A contarles rapidito De que fue lo que sucedió Con Silky Que muchos me han estado Preguntando Resulta que Dan Que es un promotor En la ciudad de Chicago Especialmente En un club Que se llama Queen Que también Es la pareja Sentimental De Shia Kulé Pues este chico Intentó Pues como que Leer públicamente En las redes sociales A Silky Él como que Estuvo diciendo Como que Ella el día De su cumpleaños Llegó al club Y intentó Cortar la línea Fue con sus amistades Que quería que Todas entraran gratis Porque ella era Una chica De Drag Race Entonces se desata Toda esta controversia Él entonces Dice como que A ella se le están Subiendo los sumos Se da entonces A conocer De que él le había Ofrecido Un Un evento O sea Un kit Le había ofrecido Un booking A Silky Para que hiciera El hosting En el club Pero Increíblemente Lo que le quería pagar Era La triste suma De 50 dólares Chicos 50 dólares En este país No es nada 50 dólares Es llenar el tanque De gasolina De mi carro Y comprarme Una caja de cigarrillos Y tomarme una soda Con un sándwich En McDonald's O sea 50 dólares Es nada Como tú Hijo de tu madre Vas a intentar Pagarle A una Drag Olvidémonos De la parte De que es una chica De Drag Race No sea ya De Drag Race De donde sea Hasta la que no conoce Nadie Eso no es un pago Que se le ofrezca A nadie Es una cantidad Ínfima Mugrosa Miserable Eso yo lo cojo Y se lo ripio En su cara Es una falta De respeto Pero lamentablemente Es la realidad Que estamos viviendo Las Drag Queens Hoy en día Sobre todo Con el auge De Grupo La Race Que ahora todo el mundo Quiere hacer transformismo Y todo el mundo Se autoproclama Drag Y entonces son Personas Que se compran Una peluca Un par de zapatos Y un vestido Van y hacen Un show De gratis Obviamente Los promotores Se aprovechan De estas personas Que quieren Pues como que Salir A escenario Y entonces Eso conlleva A que las personas Ya establecidas O que ya Tengan como que De cierta manera Una carrera O sean reconocidas Pues entonces No se le brinde No se le ofrezca Un mejor salario Y se le dé El respeto Que merecen Entonces la verdad Yo considero De que es Una falta de respeto Enorme De que él haya intentado Pagarle 50 dólares A Silky Yo de hecho Todavía ni sabía Que ese tipo de pago Hoy existía Porque yo conozco Que por ejemplo Acá en la Florida Lo mínimo que a ti Se te puede pagar Quizás sean unos 75 dólares Pero hasta la más malita Cobra 100 O sea Yo no entiendo Tan mal está La situación en Chicago Todos sabemos Que Chicago Es una ciudad Con un alto índice De violencia De delincuencia De asesinatos De mafias Hay de todo en Chicago Parece que también Hay muchas drag Y la gente está Como que actuando Por 20 dólares O de gratis Porque ofrecerle A una persona Que tú sabes Como promotor Que está ya De hecho En Ruppel Dark Race Pero aunque no estuviera A ofrecer 50 dólares Eso de verdad Que wow Es increíble Todavía yo Escucho Leo la noticia Y se los juro Que ni me la creo Porque es de verdad Impactante caballero Eso es Nada Es como que ahora A ti te digan Ven a trabajar Que te voy a pagar Con una hamburguesa O sea Así de grave Es La situación O sea Así de malo Es ese pago Entonces Silky pues Intentó defenderse Y mientras estaba En el aeropuerto Para tomar un vuelo A New York Pues entonces Ella hizo un live Donde leyó Por su vida A Jan Y también Pues le dijo De que no se metiera Con ella Porque ella Era la perra Errónea Se puede decir La perra errónea Bueno Como que ella Era la Que ella no era La indicada Como que Párate ahí Y conmigo no te tires Porque te va a pasar El tren por arriba Pero bueno Lo cierto es De que la guerra Ha continuado Otras dragas Se han inmiscuido Y bueno Al final del día Saben que Yo creo que La que se portó Muy profesional Fue Silky Porque ella A pesar de que Fue ofensivo Que le ofrecieran Esos 50 dólares Ella aún así Pues muy políticamente Que correcta Le respondió a él Y le dijo Gracias Pero no No lo voy a tomar O sea En fin Ella fue Pues como que Muy profesional También pues bueno Considero de que Es válido De que ella Se haya defendido Porque si tú vas A una red social A tratar De denigrar A alguien Pues por supuesto Que lo mínimo Que tú puedes esperar Cuando estás Haciendo tal provocación Es que esa persona Te responda para atrás Si tú tienes un problema Arreglalo en privado Pero no utilices Una red social Para estar trayendo Drama Y problemas Y querer tirar El nombre De una persona Hacia el piso Aquí mientras grabo Estoy muriéndome Del calor Porque el aire acondicionado Lo tengo roto Y estoy ahogándome Siento que me corre El calor Hasta por la raja Del trasero Y ya para pasar A el último tema Que es el plato fuerte De hoy Pues les contaré De que las chicas De la temporada 11 Se fueron De gira De prensa A la ciudad De New York Estuvieron en muchísimos lugares Estuvieron en clubs Estuvieron en centros culturales Y de interés Fueron a una universidad Y por supuesto Como ustedes saben Como ya se está haciendo habitual El lugar donde terminaron Toda la pequeña gira Fue en los estudios De Bill TV Donde una vez más Fueron en vivo Y fueron entrevistadas En este caso Por la favorita De todos ustedes Monet Change Ay Ay me meo La favorita La que ustedes adoran Monet Change Pues fue la encargada De llevar a cabo La entrevista No obstante Vamos a estar aquí Seamos honestos Monet hizo muy Muy buen trabajo Llevando la entrevista De hecho Hizo mucho mejor trabajo Que la pajarita modista Del All Stars 4 El que la hizo El Carson Kressley Monet hizo mejor trabajo Que él Mil veces En primer lugar Que me llamó la atención Que en este caso La oportunidad Una vez más Fue de verdad Penosa Vergonzosa Fue risible Fue muy messy Es como que la temporada 11 Está destinada A hacer una burla No bastó Con el fiasco De la presentación Del cast De VH1 En el live De YouTube Ahora esto también fue Un barco hundiéndose Caballero En primer lugar Era tardísimo Y ellas estaban Súper agotadas Muchas estaban Hasta borrachas Yo creo que Silky y Miss Benji Tenían un prende Tenían un huele Estaban de verdad No sé si era drogadas O fumadas O tomadas Pero estaban locas Estaban descontroladas También si son 15 chicas Como tú vas a tener 15 chicas En un estudio Y va a haber disponible Cuatro Cuatro Micrófonos Aquello fue un desastre Caballero Cuatro micrófonos La gente matándose Por hablar Monet le preguntaba Algo Digamos que a Soyu Y no dejaban Ni hablar a Soyu Y venía después No sé Nina West E interrumpía De verdad Que aquello fue Apoteósico Con las entradas Me las viví tanto Que manera de reír Miss Silky Entró Que de verdad Ella Yo les digo Caballero Esa gordita Nosotros yo creo Que todo el mundo Vamos a terminar Amándola Esa mujer Tiene una personalidad Ustedes tienen que ir Y ver la entrevista Aunque no entiendan Porque de verdad Que está súper Comiquísima Esa mujer Hizo la entrada A ese estudio Como diciendo Tú trabajas para mí Tú trabajas para mí Tú eres mi perra Agáchate y sacúdeme El zapato Esa mujer Tiene una personalidad Yo no sé la verdad Que tan lejos Ella va a llegar En la temporada Pero caballero Si dependiera De su personalidad Esa mujer Gana la temporada 11 Que perra Que de verdad Es una seguridad Que tiene Ella sabe Que está obesa Como una ballena Y muchas Luchamos con sobrepeso Incluyéndome a mí Que soy otra vaca más Pero quizás Yo no tengo La seguridad Que esa niña tiene Esa niña Es tan segura De ella Y la verdad Que fue pues De hecho Hasta casi todo el tiempo Burlándose Ella misma De su peso Pero se los digo Yo estoy enamorada De Silky Esa niña De verdad Wow Me encanta su personalidad Con razón Fue la primera vez Que aplicó Y la llamaron Porque es que Ella tiene El cunt Fue también Fue también Muy interesante Ver pues como que Soju Estaba tan junta De Miss Benji Y de Silky Pero a la vez Estaban como que Tan distantes Silky estaba tirada Para acá Miss Benji Estaba tirada Por allá De hecho A pesar de Soju Y Miss Benji Estar juntas Una al lado De la otra Se veía pues Como que Como decirle En tranquilidad Como que no estaban Digamos que Contentas Como que no estaban Comodas Una con la otra Para mi Que es como que Ellas quizás Tengan algún drama No sé que estará pasando De hecho Incluso hasta Miss Benji Tiró como una puya Como que Soju Era la que se iba a ir En el primer capítulo Porque estaban hablando Algo de eso Como que De las primeras Que se van De las competencias Creo que fue Que se le preguntaron A Miss Benji Por ella ser la primera Que se fue de la 10 La razón es que Cuando ella se pone a hablar Del tema Literalmente Era como que Tirando ojo Y como que Refiriéndose Como que La que está al lado Mijo Es la primera Que se va Entonces chicos Como les estaba contando De verdad que Estuvo súper interesante Me molestó mucho Que le mataran A Iman A Mercedes Iman O a Iman Mercedes Ahora no sé Ni cómo es el orden Del nombre de ella Su momento De que estaban tratando Tú sabes Pues como que De celebrarla Por ser la primera musulmana Que entra al show Porque queremos ver Integración Queremos ver Todas las religiones unidas Y fiestando El punto es que Óyeme Esta niña No me acuerdo cuál fue Creo que fue La 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 Kiria O la Raya Una de ellas Porque todas las morenas Esas a mí se me parecen Pero lo cierto es que Una de ellas Oye me cortó el momento A la chiquita No la dejó Ni siquiera Tú sabes Que le celebraran Su momento De ser la primera musulmana Coño Y entonces De verdad Ya les digo De verdad Que fue aquello Dios mío Caballero Que tronco De desastre Aquello fue Un Desastre Pero el momento Se le vio Que estaba Como diciendo Tierra Ábrete Y trágame Entonces Monero Lo que hizo fue Tratar como que De responder Como que En forma de un chiste Y decir Mira para allá Para la puerta Quien viene por ahí Por dírselo a ella Lo cierto es chicos Que después de ese momento Tan incómodo Aquel programa Se acabó Como la fiesta De los chinos En un 2x3 Parece que fue Como que cogieron miedo Que el tema Siguiera O se hiciera Aún mayor La cosa es Que a raíz De ese momento Se cortó el live Lo tumbaron Se acabó Fue como dijeron Corte la cámara Que esto se va a poner Candela De verdad que fue Caballero Que desastre Loser Estoy cuidando Un perrito Estoy cuidando Un perrito Que se porta tan mal Chicos Como les decía Aquello fue un desastre Aquello Loser Aquello fue un desastre Y me voy Porque este perro Ya por lo que veo No me va a dejar Ni terminar de hablar De todas formas Creo que no me queda Nada por cubrir En fin Nada pues ya Las chicas estuvieron ahí Muy perras todas Ja 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 Ah si Se me olvidaba algo Hay algunas que están Tirando el shay En las redes sociales Porque al parecer No están contentas Porque no tuvieron Mucho tiempo de cámara Ariel Versace Fue de las primeras Que comentó Como que ella Ni la sacaron Pero bueno Mi amor Yo te digo En un momento Yo les voy a decir Una cosa Que sucede mucho Sobre todo En este mundo En este medio ¿No? Artístico Las posibilidades Caballero No se dan Dos veces Cada momento Cuenta Si tú estás En televisión Con una cámara Grabando Que te está Sacando en vivo Tú tienes que Luchar por tu momento Tú tienes que Robarle el micrófono A la que está Al lado tuyo Arrancárselo de la mano No dejar hablar A la que está atrás Porque si tú Te comportas No te ves En este mundo No se vale El comportamiento No se vale La educación Literalmente Hay que ser Una mamba Una anaconda Una cobra Una cascabel Porque es como Único Vas a poder Sobrevivir Así que Yo espero De que ellas En futuras entrevistas Pues sepan Aprovechar más Esos momentos Y no callarse Y mira Y estar ahí Arriba Pa 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 Porque no mi amor Si no Te tiran para la selva Y te come el león Espero que les haya gustado Este video Espero que no se me haya Quedado nada Si fue así Y ustedes también Están como que al día Con estos chismecitos Pues déjenme saber Que se me olvidó Los quiero muchísimo Recuerden seguirme En Instagram Anika Leclerc Para más contenido Adicional Que no pongo acá Sobre todo Cuando hago los en vivos Con cosas del momento En lo que Youtube me devuelve Mis videos en vivo Que los tengo bloqueados Por echar malas palabras Palabras indecentes Sigan suscribiéndose Los amo mucho Se los agradezco Desde el fondo De mi corazón Y de verdad que Nada pues A comentar A comentar Saben que les contesto A todos Regalame un like O un dislike Igual me ayuda Y también Comparte con tus amigos O déjales saber Que aquí estoy Para que se vengan A unir a la familia Para que se vengan A unir a la familia Los adoro Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo Muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal!